Esta semana tenemos el vasito pica mango a descuento. A mí me encantan los vasitos pica fresa, mi favorito, pero el vasito pica mango también está muy rico. Acidito, picosito, dulce y lo mejor de todo es que lleva mangos orgánicos y saborizante orgánico y natural de Nature's Flavors. Cualquier persona que compre un vasito pica mango a través de mi sitio de internet se lo puede llevar con un buen descuento. Y tenemos 20 rollitos de fresa disponibles en el TikTok Shop y se los pueden llevar con el envío gratis. Buenísimo.